Ya está apagado ahí. ¿Cómo haces para aprender? A ver. Ya. Uy, aquí se la puso difícil. No creo que pueda. ¿Desloquea a la Luciana? A ver. Ya mismo, ya mismo le coge. Dale. Desloqueala, mi amorcito. Si sabes. ¿Quién es la niña? Con eso, con la desloqueada te voy a ayudar. Ya. Ya, ahora sí. A ver. ¿Cuál buscas? ¿Cuál es el que tú quieres? A ver. ¿Cuál quieres jugar? Ese que dice bilingüe, spanish. Ya, mi amor, pero usted sabe. Este, este aquí ponga. Eso. Pero más tienes que darle ahí, porque si no, no va a salir. No, este salió otro. A ver, ponga ahí bilingüe. ¿Aquí? Eso. Ese es. Ese es. Pero tienes que... Uy, ya mismo, ya mismo le das. Ahí fue, ahí fue. Uy, pero se le hizo clic. ¿Quién salió? Ah, otra vez. Otra vez. A ver, ahí dale, ahí dale. Oh. Ah, dale. No te desesperes, mi amor, ya vas a poder. Sí, a ver, ya. Ponga ahí. Ponlo para que, para que vea como, hace drag the box. Ah, bueno, Aria, vamos. Ya estoy cerquita. ¿Ves? Pongo drag the box. Bueno, ya, ya te pongo, ya. A ver, vamos a ver. Animals. Drag the box. Agarra el cubo. A ver, coge el cubito y ponlo ahí, ya. Tienes que coger este y ponerlo aquí, ve. Ay, qué chico besito. A ver, mira, ve. Este ponlo acá. Uy. A ver, póngalo ahí. ¿Y este de aquí? No, no lo puedes mover así. ¿Qué quieres ahora? Saliste de ahí otra vez. Ponlo de nuevo. Saca eso y ahora ponlo de nuevo, ya. Es que tienes el dedo acá puesto. Ya. Ya mismo llegas, ya mismo llegas. Ya, ahí estás. Ahora aplasta el botón. Ahí, pum. Uy, abriste el de al lado con el otro dedo. A ver, aplasta ahí. Otra vez, búscalo de nuevo, ya. A ver, ya. No se deja poner el... Ahí fue, bien, mi amor. Ahora coja este aquí y pongo el acá arriba, ya. Ahí arriba ponga el gatito. Aquí, mira, ve. Aquí coge este, mira, este aquí abajito. Mira cómo arrastra el cubo a ella. Mira, mira, mira. Ahí coge este, ve. El gatito. Y te lo dejo ahí, ya. Póngalo ahí. Esa es la casa del gatito. Póngalo allá. Bueno, gracias. Póngalo allá. Así. Pum. Póngalo, a ver. Póngalo. 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 ¿Y por qué se sale? Porque ella no quiere jugar. Agarra el cubo. A ver. Póngalo ahí. Póngalo ahí adentro, mi amor. A ver, pongo el gato. No, está aquí, mi amor, ese. Entonces, dame un besito. ¡Ay, qué rico! ¡Ay!